¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Mi cabeza es como un cine que repite cada cita que vivimos No es posible que tan fácil se haya muerto de repente tu cariño ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? En tu rostro está marcado claramente que me has puesto en el archivo Es un hecho que olvidaste aquellas tardes tan bonitas que tuvimos ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Pues yo te sigo amando con esa fuerza de un cataquismo Y aunque no haya respuestas a mis lamentos yo no te olvido ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Si aquel día me quitaste hasta tu foto que llevaba en mi bolsillo Desgarraron tus palabras tan cortantes a mi corazón herido ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Pues yo te sigo amando con esa fuerza de un cataquismo Y aunque no haya respuestas a mis lamentos yo no te olvido ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Ay! ¿Qué voy a hacer?